Miles de personas de todo el sur de la Florida asistieron al desfile anual de los Tres Reyes Magos. Este año el desfile celebró su 45 aniversario en la pequeña Havana entre la 4 y 17 avenida a lo largo de la calle 8. El alcalde regalado le dijo al público, este es el lugar exacto donde todo comenzó. Hace 45 años, cuando Juan Amador quería celebrar la cultura latina y tenía miedo de que nosotros, como una comunidad de exiliados, perdiéramos el hecho de que celebramos muchas culturas, muchas nacionalidades. Entre los que asistieron fueron oficiales electos a nivel nacional, estatal y local, incluyendo al alcalde Carlos Fernández y miembros del concejal de la ciudad de Hialeah. Oficiales de Hialeah viajaron en el camión antiguo de bomberos saludando a los espectadores. También los acompañaban las reinas de Hialeah y el rey y reina de tercera edad. El desfile de los tres reyes magos es una tradición a través de todo Latinoamérica, de cual los tres magos viajaron a Jerusalén a darle a Jesucristo regalos. Aunque es basado en la religión, se ha transformado en una celebración cultural de la comunidad hispana en los Estados Unidos. Este año el gran mariscal fue Javier Romero, personalidad de radio y televisión en nuestra comunidad por 35 años. Romero le dijo al público, Es un honor poder levantarme todas las mañanas y hablar con todos ustedes. La mascota de los Miami Heat, Bernie, y el grupo musical Gente de Zona también participaron. Para Hialeah TV 77, les informó Tanya Lee.